A usted que son médicos, le voy a mostrar una radiografía. Creo que apoyo un poco lo que veníamos hablando. ¿Eso qué es? Una moneda. En la tráquea. ¿Moneda? ¿No? Esto es de acá. Perdón, en tráquea, no, en esófago. Se llama cuerpo extraño. Cuerpo extraño, sí. Cuerpo extraño. Habría que ver si eso está en la tráquea o en el esófago. Sí, claro. Pero es la moneda. Así es. Mirá, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve chicos. Este se tragó un anillo de carpeta, mirá. Sí. Digo, lo que hablábamos el otro día de la urisala. Cerrado la semana pasada en el pediátrico, 75 accidentes domésticos en una semana. Alto porcentaje. Alto. 75, ¿qué sería? Casi. Quemaduras. Quemaduras. Uno y pico, uno y pico por día de todo tipo, clasificado como accidentes domésticos. Hay quemaduras, hay cuerpo extraño. Las pilas, mirá, esas son las pilas, las pilitas, las baterías. Se toman el alcohol que te dejan a mano. Se lastiman el ojo. Saltando de la cama se pegan un porrazo y vienen con el chichón en la cabeza. Todo eso es un accidente doméstico. Y eso es parte de la tensión y del estrés que significa el encierro. Y por eso hay mucho más. Valiente como es. Valiente como es. Taro, heroína, valiente. Hay que estimularlo, potenciar, levantar su autoestima, trabajar mucho con otras actividades. O sea, leer. ¿Me sentías en la residencia recién? No me dijeron. Viste que en la residencia te pone la placa y te dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, si te estás preguntando, ¿qué es lo que te estás preguntando? Si es el corazón, el pulmón. ¿Qué es esto? No, me pasa que te pregunto porque ya me habían contado. Te cuento cuál es. Te cuento cuál es. Los jefes residentes, como Sandra, que era maldita. Ah, yo no, yo no era jefa. Uy, esto es tan bonísimo. El 15-4-36-6-9-8-6. Esa radiografía. ¿Qué es esto? Automáticamente todo eso y como dijimos nosotros, un cuerpo extraño. Porque bueno, veíamos que se venía la nota del cuerpo extraño. Pero la mayoría de las veces es la ropa del niño que no le sacan. O sea, es una radiografía y te ves un botón. O el dedo de la mamá que tenía acá. O el anillo de la mamá que estaba atrás. Son trampas. Son trampas para que los chicos practiquen. Qué tremendo, ¿no? En este caso real. ¿Cómo nos pegaron? Si dijiste que vos dijiste, ¿qué es esto? Y automáticamente los dos y el tenso nos quedaron. El miedo, la tensión. No, no. Pero esa es nuestra parte de nuestro cotidiano. Hacer y en la práctica profesional. Por eso es quizá una de las profesiones con mayor impacto en la vida humana. Las del arte de curar. No solo los médicos. Acá, los dos. Esto tiene un costo, ¿no? ¿75, me dijiste? Sí. Chicos que estaban ahí, deben hacerle una intervención o algo. Una copia. Desde lo simple, que es eso que vos ves, una radiografía, y saber si está en la vía aérea o en la vía digestiva. En general, si está en la vía aérea, bueno, hay que hacer una endoscopía y sacárselo. Si está en el tubo digestivo y pasó de largo el estómago, bueno, significa un seguimiento posterior con radiografía o con ecografía. Depende de cómo esté. Pero es un costo que tiene... Claro. Yo preguntaba, digo, en el tema del COVID-19... Tienes que anestesiarlo, tenés que poner el endoscopio, tenés que... ¿Se puede medir un costo de lo que significa, por ejemplo, un paciente con COVID? Sí, sí. Y está medido. Está medido. Los que trabajan en la sanatoria, que se manejan mucho con costos y manejan todos, ellos calculan que solamente es descartable un paciente con COVID internado, que tenga una patología leve, moderada, sin hablar de terapia intensiva, solamente es descartable 5.000 pesos por cada paciente. Ahí tenés que sumarle oxígeno, camas, alimentación, higiene, los médicos, o sea... Sí, el sector de limpieza, higiene. Y si va a terapia intensiva, bueno, tenés que... Un COVID, al margen de que sea una simple etapa de aislamiento con una dificultad respiratoria moderada, que sería lo único que en esta etapa entra como criterio de internación, requiere un aislamiento específico, un sector específico, un sistema específico. Cada uno que va, se tiene que vestir, no sirve para el siguiente, no sirve para el siguiente. No, 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 yo uso lo mío, atiendo esto y termina mi turno y terminó. El que entra después tiene que vestirse de vuelta, que son tres turnos, o cuatro, depende de cómo esté. Al otro día, al otro día vienen otros y otro costo, y eso es diario, eso si no es diario. No, lo que yo, la conclusión que iba es esta, ¿no? Ahora, hablando en términos económicos, fíjate, esta inversión de mil millones de pesos, de algún lugar sale, hay una economía parada, hay mucha gente que está perdiendo permanentemente todos los días. Además tenemos, si hay una irresponsabilidad por parte de nosotros los misioneros, un costo adicional, que es pagar por el irresponsable que no estuvo cuidándose en su casa. Que es simplemente, el llamate, el quedate quieto, es quedarse en casa, no solamente por el impacto económico que estamos generando, sino que a posteriori tenemos que seguir pagando, digamos, ¿no? Porque esa plata sale de algún lugar, no es que se tiene que hacer la previsión, tiene que haber una generación del recurso, ¿o no? Hay una, en este momento te diría que hay una reasignación total del recurso. Esto no estaba previsto para nada y, bueno, con la declaración de emergencia el gobernador está reasignando absolutamente todos los recursos enfocados a mitigar el impacto sanitario. Y en el caso de que tengamos un gran impacto, a poder dar respuesta. Primero a los trabajadores de la salud, luego a los, este, al segundo círculo que somos todos nosotros y el tercero de la población, ¿no? Claro. Yo imagino que él está haciendo en su cabeza todos los números e ir previendo, porque esto, si bien la cuarentena va a terminar el 13, vamos a seguir en un elemento voluntario, vamos a seguir en una situación de no contagio y de mantener las medidas de bioseguridad en donde estemos y el impacto sanitario lo vamos a ir viendo, como decíamos siempre, después del 23 de abril vamos a empezar a ver el efecto de todo lo que hicimos. Si el efecto no es bueno, tenemos que estar preparados para hacer frente, económicamente, financieramente. Hoy escuchaba a una colega infectóloga al mediodía en una intervención también en los medios nacionales y hablaba justamente de eso, ¿no? De la evaluación de la respuesta que hemos tenido como sociedad al aislamiento. Socialidad hacía una frase, si algo saliera mal el día después del 12, alguien diría, ¿vieron para qué hicimos tantas cosas? Igual, continúa la circulación comunitaria y los niveles de pacientes con COVID-19 están en aumento. Ella, sobre esa hipótesis de posibilidad, que es una posibilidad cierta también, dice, en el mundo no hay ninguna otra alternativa en la instancia de mayor impacto en la detención de la circulación de cualquier pandemia que no sea el aislamiento social. Entonces, ese balance de prepararnos hacia futuro es el que tenemos que tener en mente siempre. Pero era como ayer decía, ¿cuántos años pensamos vivir? 30, 40, 50, 80, 100, depende de lo que están naciendo. Y entonces, 15 días de nuestra vida, un mes de nuestra vida, dos meses de nuestra vida. Si eso nos garantiza una vida sin enfermedad y sin muerte y una posibilidad de reconstrucción y restauración individual, mental, biológica, física, económica, social y política, vale la pena seguir sosteniendo esta cuarentena a rajatabla porque si hoy seguimos con estos tres casos, Carlos, de positivos en la provincia de Misiones, tiene que ver con ese cerrojo inquebrantable que estamos sosteniendo entre todos los misioneros, con la férrea convicción que es nuestra alternativa. Y los recursos que se pusieron para mandar 100 colectivos con gente que no eran de la provincia a su provincia, bajando en el aeropuerto de Iguazú. Claro, subían en el colectivo y se bajaban en su provincia. Con plata de los misioneros. Nosotros, sí, nosotros. Eso que estaba diciendo el gobernador. Ayer intercambiamos un Twitter con un colega tuyo y después WhatsApp porque era bastante largo con respecto a esto que decía San. Hacemos testeo, hacemos aislamiento, están todos en la discusión de cuál es la mejor forma de enfrentar esto. Y la verdad es que no hay en este momento, nada que te evalúe ninguna de esas. La mayoría de los países tomamos el aislamiento obligatorio. Algunos pocos tomaron el testeo y el aislamiento dirigido hacia eso que tenían test positivo. Y otros, un camino intermedio. La de Trump y la de Bolsonaro son un camino intermedio. Uno más tirando el aislamiento y el otro más tirando al libre albedrío. Bueno, el resultado real de esto lo vamos a tener después. Que no va a ser ni la cantidad de casos, ni cómo nos vaya. Va a ser la cantidad de fallecidos por la población total que tenés. Esa va a ser la única. Y ese es el aprendizaje que vamos a tener todos para la siguiente pandemia. En la siguiente pandemia nos podemos estar probando. O sea, el dato estadístico va a ser el fallecido, digamos. Sobre la población general. Sobre el millón doscientos. Yo lo mismo que se mueran tres en un pueblito de dos mil, que se mueran tres en un millón doscientos. Exactamente. Cada uno habla de determinadas cosas. Pero la evaluación final la vamos a tener a fin de año. O sea, la estadística de Chaco hoy es de terror, digamos. Lo que pasa es que todavía no se puede medir. No se puede medir. No, no se puede medir. Porque no tenemos la cantidad de testeados suficiente. Todavía el impacto sanitario no es evaluable. Te diría que algunas cosas que le están pasando a ellos, nosotros por aprendizaje con ellos no vamos a cometer. Nosotros tuvimos y estamos teniendo un periodo de entrenamiento de cómo usar las medidas de bioseguridad que es sumamente importante. De cómo ponerse los riesgos, cómo ponerse las medidas. Porque los que se enfermaron casi con seguridad cometieron errores al usar las medidas de bioseguridad. Si no, no se entiende cómo tuvieron tantos positivos los que atendieron al paciente. Entonces, ese periodo también a nosotros nos va a beneficiar porque estamos, los farmacéuticos están diciendo que tenemos que usar, los médicos estamos probando, los enfermeros se visten, se desvisten, se corrigen. Cuando hay por ahí un susto y viene algún sospechoso, se prepara y se eslarga todo y después de eso se van viendo cuáles son los errores que se tuvieron. Todo eso nos va a beneficiar. Insisto, difícil de medir ahora. Eso va a ser posterior. Nosotros apostamos a esto porque nuestra formación dice que si vos no estás en contacto con el paciente respiratorio no te vas a contagiar. Para nosotros el aislamiento es el método. Bueno, hay otros que no. Hay otros que no. Veremos después. Hay otros que piensan que el aislamiento no es método. Bueno, Donald Trump, etc. Alemania hizo así. Testeo, aislamiento dirigido. O sea, vos te encuentran positivo, te aíslan. No es que no hizo aislamiento. Por eso tiene casi 60.000 de ellos. Ellos piensan llegar a 200.000 test por día. Pero le detectan y lo aíslan. No, es que no lo van a dejar. No, lo aíslan. Eso tiene un costo y una cultura que no es la nuestra. Pero están agotados los alemanes. Que no es la nuestra. Están agotados en su propio miedo. Si acá tenemos, como le pasa en Chaco, fallecidos y igual vos tenés que salir a buscar a la gente que está jugando en la pelota. Ah, sí. El caso de las chicas. Juegan de fútbol. No sé, hay cosas que tienen que ver con nuestra cultura que va también a tener un impacto. Nada es gratis en salud. Así que al final vamos a terminar evaluando cuatro modelos de enfrentar una pandemia. Claro. Estaba mirando. Ayer le mandaba una foto a Carlitos de una imagen de Las Vegas como en una playa de estacionamiento. Pasaron. ¿Eh? ¿Se pasaron? Pasaron. ¿Se pasaron, viste? Sí, pasaron. Que marcan una cuadrícula para la gente que duerme en las estaciones, o sea, en las playas de estacionamiento. O sea, en la indigencia. Fíjate vos que le marcaron cuáles son los cuadraditos para que no estén muy cerrados unos de otros en una playa de estacionamiento. Lo que son los modelos en sí, digamos, ¿no? La cultura. Allá, eso está permitidísimo, digamos, ¿no? La gente no lo... Hacé eso acá, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Aunque Ecuador, fíjate, están tirando los cuerpos en... No sé si te das cuenta que... Pero estos son vivos. Sí, sí, estos son vivos. Estos son vivos. Estos son vivos, no son muertos. Estos están durmiendo. Sí, sí, por eso. Vos acá lo dejás dormir, te vienen todos. Y aparte nos dan nosotros lo que aprendimos y los solidarios que somos, que somos, a marcarle para que no se contagien y estar en la intemperie. Eso acá es imposible. Imposible. No, entra en nuestra cabeza eso. Yo creo que en esa instancia el desafío mayor de la Academia Argentina y de la ciencia, Carlos y Jorge, es justamente sostener el método. Justamente sostener el método. Yo creo que la firmeza en la decisión de sostener el método sumando la cuestión de los testeos y la frecuencia y los controles de seguimiento del caso testigo, de los contagios, de la clínica, de la rotación de los síntomas que se van modificando en el día a día, ahora ya no es solo tos y seca y fiebre, ya aparecen otros síntomas y signos en esa rotación. Es justamente la clave. Yo creo que en este camino epidemiológico hay una sola instancia que me permite a mí decir, sin temor a equivocarme, con algún porcentaje de sesgo de error, muy pequeño, que es que las cifras del número de contagios y de la cantidad de personas en una población que no es menor como Misiones, con un millón, más de 300 o 400 mil personas en este momento, con tres casos positivos, con un esquema cerrojo, es justamente la prueba contundente de la medida anticipada, de las estrategias de escala de mitigación y de la acción de la sinergia sin discusión. Que eso es por ahí lo que a mí, de alguna manera, me preocupa desde la comunicación cuando entramos a, ¿será que si mitigamos y hacemos el caso? No, ¿será que si podemos...? No, no, la estrategia es esta. Nosotros la elegimos. Exactamente. Y no nos movemos de ese lugar. El cerrojo sanitario, la no circulación comunitaria, el autoheleamiento obligatorio y las medidas de contención económica que nos permitan aguantar por lo menos dos meses en ese proceso de redistribución de las defensas, vamos a decir, comunitarias para no enfermar y morir. Enganchando a lo que dice ella, nosotros tenemos que tener en cuenta que el día 14 no es que nos van a liberar y vamos a salir todas masivamente a la calle, seguramente va a haber una gradualidad, pero aquel que salga tiene que mantener la distancia, tiene que lavarse la mano, tiene que toser en el codo, estornudar en el codo. O sea, el trípode de evitar el contagio se mantiene. No salgamos si no hace falta, no salgamos a pasear. O sea, salgamos solamente a trabajar para mover la economía.